6 productos de limpieza que nunca debes mezclar o pondrás en peligro tu salud. Para evitar el contagio de diferentes virus y bacterias, se debe tener una buena limpieza del hogar. Las mejores herramientas para lograrlo son los diversos químicos y agua. Pero, aunque muchos creen que al mezclar estos productos se potenciará su poder, la realidad es que podría resultar muy peligroso. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Es por eso que en este video te digo cuáles son esos productos que nunca debes mezclar para evitar problemas de salud, porque podrían liberar gases que te intoxiquen o incluso que resulten letales. Número 1. Vinagre y cloro En una entrevista, la directora médica del Centro de Envenenamiento en New Jersey, Diane Calello, explicó que no debes mezclar estos dos productos, porque se creará cloro gaseoso. Este compuesto es venenoso para los humanos, porque al inhalarlo llega a los pulmones y se transforma en ácido. Número 2. Ácido con cloro El Departamento de Salud de Washington, D.C., en Estados Unidos, explica que los ácidos se encuentran en productos como limpiadores de vidrio, detergente y removedores de óxido. Al igual que ocurre con el vinagre, al mezclarlo se forma cloro gaseoso, que es muy peligroso para la salud. Número 3. Ammoniaco y cloro La Estatal de Salud de los Estados Unidos afirma que mezclar cloro con productos que contengan armoniaco y limpiadores de vidrio, ventanas y pintura es en extremo peligroso. Considera que también la orina tiene este químico, así que no limpies cajas de arena para gatos o retrete con una gran cantidad de cloro, porque de lo contrario liberará gases llamados cloronamina, que te ocasionarán náusea, vómito, mareo y en casos extremos, neumonía. Número 4. Alcohol con cloro De acuerdo con la doctora Cayello, si mezcla estos dos productos, formará un compuesto similar al cloroformo, y si lo inhala por varios minutos, podría causar que pierda la conciencia. Número 5. Vinagre y perócido de hidrógeno El perócido de hidrógeno se encuentra en muchos productos que remueven los hongos y el mojo, Pero si lo mezclas con vinagre para aumentar su poder de limpieza, lo que obtendrás será un ácido que te irritará la piel, los ojos y las vías respiratorias por un par de días, de acuerdo con la especialista. Número 6. Dos limpiadores de drenaje, diferente en un mismo bote La Biblioteca Nacional de Salud de los Estados Unidos informa que estos productos contienen hidróxido de sodio. Este químico resulta tóxico y puede ocasionar envenenamiento con síntomas como vómito con sangre, irritación en la piel, pérdida de la conciencia, dolor y diarrea, y hasta pérdida temporal de la visión. Así que ya lo saben, evita mezclar estos productos para que no pongas en riesgo tu salud.